Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carolina Aguirre y quiero invitarlos este sábado 29 y domingo 30 de octubre al Expo Fashion Mariela en el centro de convenciones. Va a estar increíble, van a haber muchísimas sorpresas. Entre ellas les adelanto que va a haber un desfile con los rostros de portada donde voy a estar acompañándolos. No se lo pueden perder. Un beso.